¡Suscríbete al canal! Claro, pero eso no es raro, Clara Estaba llamando a su novia Decidí no cogerlo, pero llamó otra vez y se lo cogí Me dijo, Álvaro, cariño, ¿dónde estás? Te estamos esperando, Marcos, y... Yo para que acuestes al niño Esto es coña ¡Atención, amigos! Vamos con el siguiente episodio De consultorio amoroso El compañero senior nos dice lo siguiente Hola, hermanos ¿Os acordáis de mí? Por supuesto, señor ¿Cómo estamos? Bueno, os cuento Mi novia se suele enfadar por tonterías Y no sé cómo quitarle la manía esa Porque al final yo me enfado también Y no puede ser eso, hermanos Suelen ser así Se suelen enfadar por tonterías Que no nos sabemos enfadar por tonterías Os enfadáis por tonterías, hermana Señor, escúchame Para que no se enfade ¿Sabes lo que es la cinta carrocera? Alrededor de su cabeza Sergio, eh... David A muerte Tápale la cara Con cinta carrocera Pero, tío, cállate No hagas eso Señor, señor Además de que no se lo va a esperar Se acaban los enfados No va a haber nada Nada la puede molestar Señor, hay ofertas En cualquier bazar chino De cinta carrocera La cabeza entera Ra, 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 ra No se puede enfadar Señor, escúchame Eh... Es que no solemos enfadar por tonterías Yo soy muy bien así, eh Yo también O sea, yo no No, en serio, eh No, si ya lo sé Que son todas iguales Pero estoy buscando A ver si hay alguna solución Jaja Señor, hazme caso, amigo Tira de cinta carrocera No falla Eso, o sabes qué Dardos tranquilizantes Como si fuese un yu Dardos tranquilizantes Y se le quita el enfado, bro Piénsalo Son todo ventajas Ella no se enfada Tú no te enfadas Vuestra relación Se consolida aún más De nada, señor ¿Qué más problemas tenéis? Decidme Vale, ahora necesito Donde se compran Esos dados tranquilizantes Bro En cualquier tienda de caza Muy fácil Una cerbatana ¿Con qué lo haces? Escúchame Te vas a cualquier tienda de estas De... Yo qué sé Te vas a cualquier ferretería Tubo de PVC Básico de cañería Y atiéndeme Tienes cerbatana Esta De nada Y estoy de broma evidentemente Señor Las cosas hay que hablarlas Tienes que dejarla claro Que te molesta Que se enfade Por cualquier tontería Tú intenta no cometer esas tonterías Por un poco de tu parte Y ya está Que yo te entiendo Que es que haces Es así Lo sé Pero intenta no hacer Y ya está Y así no pasa nada Ya fuera de bromas A ver si vas a comprar una cerbatana Y le vas a meter un todo tranquilizando a tu novia Y luego los problemas son para nosotros Y yo no quiero problemas Adamcito Ha escrito Alfa mira Llevo enamorado de una chica Cuatro años Cuando entré en el conservatorio Me enamoré de ella Yo también soy bastante músico El otro día decidí decírselo Pero ella me contó Que hay como siete amigos suyos Que están por ella Algunos ya se le ha declarado Pero Pero ¿Quién es esta chica? Perita, ¿no? Escúchame, Adamcito Haz una cosa Pásame su Instagram Y yo te digo Si eso está correcto o no Pásame su Instagram Porque claro Si tanta gente se la ha declarado Cuidado Cuidado, Adam Cuidado Cuidado Que es un tesoro, Adam Tiene confianza en mí Pero sus amigos La quieren Y van a lo que van No sé a lo que van Yo veo en ella algo profundo Ella está enamorada De un chico De Estados Unidos Y no lo quiere perder Por ¿Eh? Porque por ahora Ah, porque por ahora Me ha ninguno A ver Me han dicho Que está todo Que está un poco tocada Porque se la está declarando Todo el mundo Y no quiero hacer lo mismo ¿Qué puedo hacer? La quiero de verdad Pero creo que eres la mejor man Que la mejor manera Es demostrárselo No decírselo Ay, Dios mío Podrías ayudarme Le gusta a una chica A la cual se le han declarado Siete personas Que además tiene novio En Estados Unidos Aborta 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 Hay que hay mucha Hay demasiados Eso sí Estoy de acuerdo, amigo Estoy de acuerdo En que no seas uno más De decir Hola, buena tarde Vengo a declararme Me gusta mucho ¿Por qué todo el mundo ha hecho eso? No, no, no Algo distinto, bro Algo distinto Préndele fuego al pelo Por ejemplo Eso es distinto La vas a impactar mazo No te va a olvidar Y eso es lo que quieres Estar en su cabeza Ah, no, ese consejo no es bueno No, no, no Es mentira No, fuera bromas, tío Haz algo distinto Ofrécela un plan Que merezca la pena Pero no vayas muy detrás Quiero decir Ejemplo Esta tarde Tengo misión en armatriz ¿Quieres ser mi comandante? ¿Qué te parece? Pero eso que se lo diga El chico o la chica Claro Todo el mundo se le declara Oh, me gustas mucho Me gustas mucho Mi baby No Tengo misión de armatriz Es que la chica Quieres ser mi comandante Amigo No vayas detrás Todo el mundo va detrás de ella Por lo que me comentas Debe ser Afrodita Entonces No vayas detrás de Afrodita No Que Afrodita vaya detrás tuyo Todo lo contrario Es que sabes Que pasa Que cuando menos Vayas detrás de la gente Como que Más Van detrás de ti Sí Bro Tú tienes que hacerte valer No puedes ser uno más Que esté ahí detrás O sea Tú sí Que tienes siete ¿Y qué? Tú vales más que esos siete juntos Si selecciona otro Estará cometiendo un error Tú eres el que vales amigo Tú eres el que vales Qué bonito Que yo no se ha quedado ¿No? Claro O sea Que va con otra persona Un problema que te ha quitado del medio Exacto Una persona que no sabe valorar Pues dos problemas Te has quitado dos problemas del medio Bro Tú chill Chill No seas mala gente Llévate bien con ella Tal Sea amable Gracioso Que se rían Eso lo valora mucho Reírse Puedes comprar Una máquina de cosquillas Y se la enchufas Pa No seas el número 8 Sé el número 1 Adam Be water my friend Vamos a leer más problemas de la gente Oye Esto es brutal Bueno, bueno, bueno Este es muy directo El compañero Nech dice Alfa ¿Crees que podré conquistar a mi crush? Lo acaba de dejar con su ex Y le he dicho de ir de fiesta A una masía Perro Léeme Directo Nech Escúchame Ahí 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 tu crush Apague su cigarro en tu ojo No, es una broma Nech Si, ¿por qué no? Si se lo ha dejado O sea Mientras el novio de tu crush No sea tu amigo Vamos Vamos Esto no se pregunta Venga, pues Rusia ¿Qué es eso? Rusia ¿Eso te lo dais faros? Claro Ataca a muerte, Rusia Compañero Adrián Dice Alfa, mi amigo la semana pasada Ha tonteado con mi ex Y ese no es el problema El problema es que Él tiene novia Y su novia es mi mejor amiga Pero ella no sabe Que tontea con mi ex Que a la vez Es su mejor amiga Solo lo sé Yo no sé si decírselo Oh, Dios mío Pero cuánta gente de aquí Vale, tienes que irte Con la novia de tu amigo Y así todo se equilibra Claro, porque Sí, sí, sí No, no, no Es que está muy bien Porque es que cierras el círculo O sea Mi amigo la semana pasada Ha tonteado con mi ex Y ese no es el problema El problema es Que él tiene novia Y la novia de su amigo Es su mejor amiga Pero ella No sabe que está tonteando Con la ex de Adrián O sea, es un círculo O sea Esto es muy fácil Está Adrián Está su amigo Y la novia de su amigo Sí El novio Está tonteando Con la ex de Adrián Sí Pues ya está Cruza Ve a la novia de tu amigo Y vete con ella Entonces ya está Pa, 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 pa Solucionado Adrián Ruséate a la novia de tu amigo Adrián, no hagas eso Sé buena persona Es que eso no es tu amigo Pero es que no es su amigo Su amigo está tonteando Con su ex Pero si su mejor amigo Quiere ser Una persona mala Y una persona que no merece la pena Pues que lo sea Es mi mejor amigo Tú no lo seas, Adrián ¿Tienes carne de conducir, Adrián? No la vas a atropellar a nadie No vas a atropellar a nadie Luego te explico una cosa Rebeca dice Alfa Tengo un problema En mi grupo de amigos Me llaman ¿Cómo? Ah, porque dicen que me quiero liar Con todos Y ellos no saben Que me gusta solo uno de ellos Aunque no lo muestro Porque si no me van a decir Más cosas Espero solución Tanto para hacer O sea, qué hacer con mis amigos Como qué hacer con el que me gusta Saludos a Marta A ti no alfa Es broma, saludos para los dos Te estaba ganando un bloque Ve, Rebeca A ver, me van a corregir No, es una broma Es una broma O sea, la insultan Sus amigos Porque se piensan Que Rebeca se quiere liar con todos Pero mentira Solo le gusta uno Rebeca, déjalo claro Pero y las cosas Como se piensa en eso Ah, pues no sé Eso ya Ahí Rebeca no nos ha dado el dato Rebeca es que Rebeca No nos ha dado el dato Aquí no falta un dato, Rebeca Y es porque tus amigos Piensan Dicen eso Que te quieres liar con todos a la vez Claro O sea, la vez no, en plan Rebeca Ahí nos falta, eh ¿Qué está pasando aquí, Rebeca? Ahí nos está faltando, Rebe Eh, aquí nos está pasando algo, Rebeca Nos está pasando algo, eh, Rebeca O sea, pues yo lo dejaría claro Me gustas tú Tú, tú, tú Y tú no ¿Qué está?